El candidato a la gobernación de Antioquia por el Movimiento Independientes en su sierra de campaña llegó a los 10 municipios del área metropolitana para dar a conocer su propuesta de Antioquia Global. Con el recorrido finalizan cerca de 10 meses de gira por los 125 municipios del departamento. Después de 10 meses hemos estado en todos los municipios de Antioquia, hemos estado en los corregimientos, las veredas, las comunas, los barrios y no saben lo que estamos sintiendo hoy nosotros como candidatos. Jorge Gómez utilizó las redes sociales para apoyar a otro aspirante, al candidato a la Alcaldía de Bogotá, Jorge Robledo. Que acompañemos a Jorge Enrique Robledo a la Alcaldía de Bogotá. La mejor opción para Bogotá se llama Jorge Enrique Robledo. Es el tiempo de Bogotá. Palabra de honor. En sus apariciones en redes sociales, Juan Diego Gómez insiste en sus críticas al gobierno nacional y a todo lo que represente la izquierda en el país. Antioquia se resiste a caer en la escasez, en la pobreza y en la miseria que trae consigo la izquierda.